jeremías 1 2 y 3 te llamé te has puesto a pensar por qué razón dios te llamó porque te llamó para que le conozcas para salvación porque te llamó para servirle independientemente en qué área servicio ministerio iglesia estés participando tú sin lugar a dudas es porque te ama ahora lo sorprendente es que a veces pudiéramos pensar que a dios se le ocurrió llamarnos de último momento por lo que hemos hecho durante los últimos meses o años de nuestra vida pero lo que sorprende es que el amor de dios se fijó en ti aún cuando estabas en el vientre de tu madre sorprendente no lo crees dios te vendí